Algo nuevo apareció, mitad hombre y mitad tiburón Aquí están, aquí están, siempre prestos a luchar Street Sharks, Street Sharks, Street Sharks ¡Oh, tiburones! Aquí están, aquí están, nuestro hermano debe despeñar Aquí están, aquí están, siempre prestos a luchar Street Sharks, Street Sharks, Street Sharks Street Sharks, aquí están, aquí están, siempre prestos a luchar Street Sharks Hoy presentamos Super Tiburón ¡Vaya! Vens, este disfraz es totalmente aletatónico Te pareces a Super Barrio, pero espera ver los aditamentos que trae Cinco días en esta estúpida búsqueda Soy un dino vengador, ¿a quién le importan esos tiburones? Oye, estas pulseras se parecen a las que están ahí Sí, adivina de dónde saqué la idea ¿Sabes que el que creó esto asistirá a la convención de historietas? Solo espero poder conocerlo ¿Convención de historietas? ¿Qué es eso? ¿De qué está hecho este disfraz? Es plutoniano, aleado Lo más fácil de encontrar en la Tierra Solo flexiona tus muñecas y mantén los ojos sobre lo que estés apuntando ¡Cielos! ¡Increíble! ¿Y qué más tenemos? Bueno, estas son balitas de triangulito ¡Ah, miren eso! ¡El tiburón cruzado! No podrás reírte cuando veas lo que éste hace ¡Ay, pero claro! ¡Y aquí está Slamu! En este veraniego y bello traje del tipo encapotado Disponible en fuchsia, malva o gris trucha ¡No estamos hablando de ningún encapotado! ¡Hablamos de Super Slamu! ¿Super Slamu? ¡Ya, salte de aquí! ¡De acuerdo, lo haré! ¡Oye, Slamu, por favor, espera! Así que esto es una historieta Mejor asisto a esa convención de historietas Creo que necesitaré un disfraz Los odio cuando me tratan como a un niño ¡Soy tan fuerte como ellos! ¡Y mayor también! ¡Uf, eso estuvo cerca! ¡Hey! ¿Qué es esto? ¡Oh, estos piel lisa usan cada extraño atuendo! Debe ser por el extremo calor ¡Slamu! ¡Uf! ¡Casi lo mierdo! ¡Eso faltaba! ¡Dino vigilancia! ¡A bucear! ¿A dónde fue? ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¿Por qué me sigues, pájaro? ¿Yo? No Solo pasaba por el vecindario Oye, este es un país libre, ¿no? ¿No es así? ¡Quiero que mantengas tu distancia! ¡Claro! Bueno, no hay ningún problema Eso no significa que no te voy a seguir Convención de historietas cómicas ¡Veamos convenciones! ¡Vaya, hay muchísimas! ¡Veamos, hijas de la revolución francesa! ¡Amigos de foca sin hogar! ¡Municiones y armamentos! ¡Aquí está! ¡Nivel mezanín! ¿Puede creer que Jake Landstrom se encuentra aquí? ¡Esto es fabuloso! ¡No puede esperar a tener su autógrafo! ¿Sabe? ¡Slamu nunca utilizaría esa capa! ¡Ey! ¡Pero este no es eslamu! ¡Es super eslamu! ¿Súper eslamu? ¡Ja, ja! ¡Cómo no! ¡Ah! ¿Por qué estarán todos parados en línea? ¿Será divertido? Creo que lo voy a intentar Ah, no lo entiendo ¡Oye, jovencito! ¡Lárgate! ¡Sí, tú, gorgojo! ¡A la fila! ¡Pero ya estoy en la línea! ¡Bien! ¡Tú lo buscaste! Oh no, Bullseye ¡Armas! ¡Excelente! ¿Y lo que hará de fósil? ¿Yo? Yo no hice nada Esas personas me atacaron Escucha, este es el último aviso Deja de seguirme No quiero tener que seguir salvando tu escualita cáscara ¿Hora de comida? ¡Oh no! ¡Salo de comer! ¡Qué mala suerte! ¡Street Shark! ¡Háganlo ceviche! ¡Vean! ¡Hay docenas de ellos! ¡Vámonos! ¡Repulso reptiles! ¿Qué están haciendo aquí? No lo sé, pero voy a averiguarlo Oye, para Es un asunto de los Street Shards Estás fuera de esto ¡Oye, espera! ¡Bullseye! ¡No! No, pero qué malvado No lo sabemos realmente Es una correncia A mí se va Este lugar es enorme ¿Hay una correncia? ¡Bullse! ¡Gebate ya! ¡Bullse! ¡Ya! ¡Bullse! ¡ även con mucho sitio! ¡Pero qué maravilla! ¡Bastante adelantado para tan primitivo planeta! Vienen de la convención, ¿cierto? ¡Cierto, cierto! ¿Pero por qué se queda ahí? ¡Enseñenos cómo funciona! ¡Seguro! ¿Por qué no? ¡Ay, pelucas! ¡Qué maravilla! ¡Ay, maravilloso! ¡Ripster, ¿estás ahí? ¡Oye, encantado de oírte, Slamu! ¿Qué crees? ¡Ya vi Strixx tienen paté de anchoas por cerebro! ¡No hay tiempo! ¡La banda reptil está aquí! ¿En la convención de historietas? ¡No, no! ¡Hay una muestra de armas en el centro también! ¡Tengo que colgar! ¡Venga, la calle inmediato! ¡Slavo! ¡Slavo! ¡Esto es fantástico! ¡Sobre Viore! ¡Abusión! ¡Gracias, amigo! ¡Nada mal para un dinopájaro! ¿Dónde está ese tiburón de pacotillo? ¡Nada mal, eh! ¡No! ¡Acabo de salvarte! ¡Otra vez! No por mucho. Quiero averiguar cómo funciona esto. Y supongo que es el momento de hacerlo. ¡No me gusta el sonido de esa cosa! No irán a ningún lado. ¡Ninguno! Disgregador molecular. Disgregador molecular. Suena prometedor. Disgregador molecular. Tengo un mal presentimiento sobre eso. Tenemos que largarnos de aquí. Sí, pero ¿cómo? ¡Qué bonito! ¿Servirán esas armas? No lo sé. Ven si yo nunca las probamos. ¿Pero qué tenemos que atender? ¡Tal vez esto no fue tan buena idea! ¡Tal vez esto no fue tan buena idea! ¡Esto no van a pagar! ¡Inútiles! ¡Muévete, Bullseye! ¡Por acá, Dinoplasta! ¡Espero que sepas lo que estás haciendo! ¡Duerce a la izquierda cuando te diga! ¡Ahora! ¡Bien hecho! ¡A bucear! Muy buena movida para un Guppy. ¡Están empacando! Tenemos que detenerlos. ¿Una convención como esta tiene que tener megaseguridad? ¡Esto debe detenerlos! ¿Y ahora cómo saldremos? ¡Por allá! ¡En un tanque! ¡Ya no lo es! ¡Observa! ¡No lo es! ¡No lo es! ¿Te gustó? ¡No lo es! ¡No! Yo adivino, pero diría que este es el lugar. ¡S flooded! ¡Ay, qué horror! ¡Los Street Sharks! Traten de detenerlos. Intentaré darle al rotor de cola cargado con todas esas armas. Si le doy a algo más, ese helicóptero acabará con todo el centro de convenciones. ¡Esto tendrá que mejorar su día! ¡Hay demasiados de ellos, Ripster! ¿Acaso no te diviertes? ¡Pudo ser peor! Aunque ahora tiende a mejorar. ¡Ay, no puedo ver nada! ¡Yo tampoco! ¡Está comido en bien más como estos! ¡No! ¡No será el mes a orden! ¡No puedo ver nada! ¡Activaré el automático! ¡Sujétate! ¡Vamos hacia abajo! ¡Mister Ben! ¿Se sienten bien? ¡Estamos vivos! ¿Estás seguro de eso? ¡Nunca pudimos ver el disgregador molecular a toda potencia. Es cierto. No lo hicimos. ¡Speak Sharks! Prepárense la fusión nuclear es inminente. ¡No! Cielos, tengo que ayudarlos. ¡A bucear! ¡No! ¡A bucear! ¡No! ¡A bucear! ¡Estoy sintiendo como que me ves en negro! Desde luego Debes sentirlo, es un disgregador molecular Y no puedo esperar a ver qué pasará después ¡Delicioso! ¡Spider, olvídalos y vámonos! ¡Tu reptil tractor está acabado! ¡Ya no quiero oír eso! ¿Se encuentran bien? ¡Claro que sí! Ahora tengo que arreglar un asunto con esos fósiles ¡Sí! ¡Déjame ayudarte! ¡Yo también! ¡Street Sharks! Encárgate de ellos y hazlo rápido Porque quiero salir de aquí ¡Claro que sí! Solo tengo que decirle adiós a los Strip Sharks ¡Slamu no! ¡No! ¡Slamu! ¡No! Oye, Beds, este Beco Shark funciona genial ¡Te dije que es Plutoniano! Ahora enviamos a esos caras de fósiles de vuelta a su propio tiempo ¡Tras ellos! ¡Dino poder! ¡Genial! Hacemos un buen equipo, ¿no crees? Cuando quieras, donde sea ¡Sí, pero tendrás que dejar esa careta! A todas las unidades, preséntense en la calle 35 y Main Tenemos un 23 Bullseye y Slamu fueron los de la idea de detener a los reptiles de robar esas armas Sí, bueno, no podría haberlo hecho sin Ben ¡Súper armadura, chicos! ¡Súper Slamu ha salvado nuestras aletas! ¡Sí! ¿Sí que lo hiciste, hermanito? Oye, amigo Beds ¿Puedo tener un escudo como el de Slamu? ¡Claro! Y nos ponemos a mano ¡Oye, Slamu! ¡Mira! ¡Acá arriba! ¡Suélteme! ¿A dónde me lleva? La convención terminó Pero eso no significa que no conozcas a tu escritor favorito ¡Fabuloso! ¡Es Jake Langstrom! ¡Vaya! Son los Street Sharks Soy su admirador ¿Puedes darme tu autógrafo? Sí Yo les propongo algo mejor ¿Qué les parece si nos comemos una enorme hamburguesa? ¡Sí! ¡Me parece sensacional! ¡Tengo mucha hambre! Oye, Jake Déjame llevarte volando Oh, no Gracias No me importa caminar De veras De veras Jeje De veras Seis En el ¡Gracias! ¡Gracias!